¿Otro? ¿Todos? En esta vida hay que ser sencillo, como ella, que va caminando y se va haciendo selfies y encima va maquillada, ¿a dónde? A la playa. Hacerme fotos. Soy vlogger, con V. Es una iguana. ¡Que no! ¡Eh! Venenosa. ¡Hola! 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 ¡Me está escupiendo, eh! ¡Mal asunto! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Va detrás! ¡Va detrás! ¡Está acojonada! A su salud, caballero. Madre mía, si es que es perfecto este. Chupa. Bien, Rodrigo. Bien, aquí puteando a tu novia. Sí, sí, bien. ¿Eh? No podrás parar. ¡Feliz Navidad! ¡Buenas! ¡Paco! ¡Hola! ¡Paco! ¿Qué tal? ¡Paco, Paco! Se va, pero no había caminando. Bueno, la piscina está vacía hoy. Vale, un besito. Para todos los que me preguntáis por el pintalabios. Es de MAC. Es de MAC. Pero no ha llegado a España todavía. Pero no ha llegado a España todavía. Muchas gracias y visites. Mira, esas son las arañas típicas de aquí. Esas. ¡Rodri! Deja de gilipollicidio. Va. Si, gracias. Hola. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.